Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvay y en este video les voy a enseñar una técnica maestra que seguramente no han visto en ninguna otra parte y que sirve para darle mucha profundidad, mucha envolvente a todos sus sonidos y que además esto te va a permitir que los sonidos monofónicos les puedas crear estéreo sin que eso afecte su compatibilidad con monofónico y se escuche medio raro. ¿Te interesa conocer esto mucho más a profundidad para ser un verdadero maestro? Quédate conmigo a lo largo de todo este video. Esta técnica que les voy a enseñar tiene que ver con el mid y el side, así que ya debemos de conocer un poquito de esa clase de codificación. En resumen, si lo quieres ver te voy a dejar por completo el video aquí arriba a la derecha, es parte del curso de mezcla y masterización, pero un resumen rápido podríamos decir que el mid side es aquella señal de audio o aquella parte de la señal de audio que se mantiene al centro. Sería como el equivalente al mono o monofónico. En el caso de que estemos hablando pues no solamente de una bocina, es lo que vas a escuchar siempre en una bocina. Cuando estamos hablando del side son aquellas señales o la diferencia de las señales de lo que se escucha hacia los lados, independientemente del canal izquierdo y el de derecho. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo para que vean cómo podemos nosotros manipular el mid side a nuestro antojo para poder crear mucha más profundidad en nuestros sonidos. Y vamos a hacerlo a partir de un ejemplo muy simple porque fíjense aquí. Tengo esta vocal y esta vocal es monofónica. Es decir, tanto el canal izquierdo como el canal derecho son idénticos. En este contexto es lo que vamos a decir que es el monofónico. Y tengo aquí también ya preparada este esquema que es una codificación de mid y side. Entonces, como esto es monofónico y lo tengo el panorama al centro, si escuchamos, tratamos de escuchar el side, van a ver que yo le doy play, está reproduciendo, pero no escuchamos absolutamente nada. O sea, no tiene estéreo, es monofónico. Y si escuchamos ahora el mid, estamos escuchando esto. Y si yo lo convierto en mono, puede ver que tanto el mid como el mono es prácticamente lo mismo. Estamos escuchando exactamente la misma señal. Ahora, ahí viene lo interesante. Antes de que lo haga, vamos a hacer nuestras apuestas. Voy a poner esto por completo hacia cualquiera de los dos lados, izquierda o derecha. Y aquí tienen que tener audífonos o al menos un par de bocinas para poder escuchar qué es lo que está pasando. Si tienen una sola bocina, no van a escuchar ninguna diferencia. Aquí pueden ver que ahora esto está sonando por completo del lado izquierdo. Ok, ahí está. Si yo lo pongo en mono, se escucha exactamente igual en ambos lados, solo que un volumen un poco menor. Pueden darse cuenta aquí, si lo tengo de al lado izquierdo, está en menos 11. Y si lo pongo en mono, está aquí en menos 17. Ok, vamos a ver ahora qué pasa si yo escucho únicamente el mid. Esto está silenciado el side. Vamos a encender el efecto. Ok, ahí está. Entonces el mid está sonando exactamente igual, pero ¿qué va a pasar con el side? Hagan sus apuestas. Cuando escuchemos el side, ¿qué va a pasar? Ya vimos que con un sonido monofónico, si yo quería escuchar el side, no había nada. Pero ahora, ¿qué va a pasar si tengo el sonido panoramizado? Ok, vamos a darle play. Y resulta que sí existe algo en el side. Si hay imagen estéreo. Y es hasta que combino las dos señales, tanto el mid como el side, cuando ya lo escuchamos exactamente igual como viene de la fuente. Es decir, únicamente del lado izquierdo. Pero aquí es donde está el punto. Aquí es donde es la clave mágica para poder aplicar esta técnica. Y es que tenemos que aprender o tenemos que entender muy bien qué es lo que está pasando. Como les dije, el mid significa que la señal del lado izquierdo y del lado derecho son exactamente la misma. Por eso es que cuando nosotros tenemos este sonido en panorama hacia la izquierda, lo vuelve a sumar al lado derecho y simplemente es igual, izquierda y derecha. ¿Pero qué pasa con el side? Cuando nosotros escuchamos el side, que esto solamente lo van a escuchar en audífonos o bocinas, aquí pueden ver, lo que está pasando es que el lado izquierdo lo suma al derecho, pero con la fase invertida. Y luego el lado derecho lo suma al izquierdo con la fase invertida. Pero en este caso, como tenemos este sonido que está completamente hacia la izquierda, lo que está recibiendo del lado izquierdo, que sí tiene señal, lo suma al derecho con la fase invertida. Y luego el del lado derecho, no hay nada, lo suma al lado izquierdo en fase invertida, pero es nada. Así que realmente con lo que estamos terminando es con el lado izquierdo normal y el lado derecho con la fase invertida. En este caso, porque empecé con el panorama a la izquierda. Si hubiera empezado al lado derecha, entonces el lado derecho normal, el lado derecho izquierdo sería el derecho, pero con la fase invertida. Ya espero no haberlos revuelto ahí un poco. Entonces hasta que se suman es cuando el lado, en este caso, no teniendo el izquierdo, el panorama originalmente a la izquierda, el lado derecho es el mismo que el izquierdo con la fase invertida. Y al sumarlo al... aquí ya al final, es cuando esa fase invertida del lado derecho se cancela con el del canal derecho del normal y ya nos vuelve a quedar el lado izquierdo. Ok, espero no haya sido demasiado complicado, por eso les decía que tienen que entender al menos que es el mid y el side y por qué cuando estamos alimentando a esta codificación un sonido que está por completo panoramizado a la izquierda o a la derecha es que vamos a obtener algo en el side. Ok, ya que entendemos esto, ahora sí vamos a empezar con la magia. Muy bien, entonces, ¿cuál es la magia? les comentaba que en ese caso el canal derecho lo tiene en fase invertida y cuando se suman es cuando se anulan por completo y ahí está la clave, se anulan, ¿por qué? porque son idénticos. Si nosotros creamos diferencias en el lado derecho, o más bien en el side, cuando se vuelvan a sumar ya no se van a cancelar porque ya no van a ser idénticas y aquí entonces es donde tenemos que empezar a crear diferencias, ya sea en el mid o en el side. Así que vamos a probar por ejemplo en el side y pueden ser cambios tan pequeños como simplemente cambiar tu tipo de ecualizador. Por ejemplo aquí el ecualizador no está haciendo absolutamente nada. Ok, pero si yo lo cambio, es más vamos a, déjenme lo cambio por aquí para que podamos ver el side, que ahí está el side. Si yo lo cambio por ejemplo por un ecualizador lineal, el cambio este es muy pequeño. Entonces este lo dejamos lineal, este lo dejamos apagado y cualquier cambio, por muy pequeñito que sea, va a empezar a generar estéreo. Voy a hacerlo ahora más exagerado. Recuerden que este es un sonido monofónico, o sea, no tenemos estéreo desde origen, nosotros lo estamos creando y esto sigue siendo perfectamente compatible con mono porque lo que estamos trabajando es únicamente el side. El side nunca se va a escuchar el mono. Ese es uno de las principales ventajas de esta técnica que va a ser 100% compatible. Entonces estamos generando un poquito de contenido en el lado derecho, pero esto solamente, si estoy cambiando, por un ecualizador muy simple, vamos a volver a regresar al default. Ya tenemos por completo diferencias del lado izquierdo y el lado derecho, pero si empezamos a introducir otro tipo de cambios, ahí es donde la cosa se empieza a poner mucho más interesante. Vamos a verlo. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Hay un filtro que seguramente nunca lo han utilizado y de hecho, si lo llegaron a ver, van a decir, ¿y esto para qué sirve? No le veo ninguna utilidad. Y ese es un filtro que se llama un filtro allpass. Un filtro allpass, como el nombre lo dice, deja pasar todas las frecuencias. Y yo dices, ok, ¿para qué quiero un filtro que deja pasar todas las frecuencias? ¿No? No tiene ningún sentido. Se supone que un filtro es para cortar frecuencias. Pues no, amigos míos, porque resulta que los filtros donde yo selecciono mi punto, esa frecuencia está siendo afectada en la fase. Entonces, si yo tengo un filtro que deja pasar todas las frecuencias, pero yo puedo seleccionar un punto, alrededor de este punto voy a estar invirtiendo o modificando la fase. Entonces, fíjense aquí, estoy colocando en el side un filtro allpass. De hecho, si yo lo, nos quedamos escuchando únicamente el side y yo lo muevo, van a ver que es como si no estuviera pasando nada. ¿Por qué? Porque están pasando todas las frecuencias. Incluso aunque le ponga toda la resonancia, aparentemente no está pasando nada. Pero es hasta el momento en el que sumamos estas dos señales cuando se empieza a notar. Así, por ejemplo, yo puedo crear algo de estéreo alrededor de una frecuencia específica sin tener que alterar su curva, o sea, sin tener que ecualizarlo. Por ejemplo, digamos que yo quiero algo de estéreo alrededor de este punto y lo pueden ver acá. De hecho, también aquí. Ya estamos generando estéreo y volvemos a lo mismo. Si yo lo pongo en mono, no pasa nada. Antes y después del efecto, sigue siendo 100% compatible con mono. Entonces, estamos obteniendo aquí estéreo y con la resonancia podemos seleccionar algún punto de una frecuencia que nos interese. Por ejemplo, vamos a decir que me gusta aquí. Sigue sonando ligeramente a la izquierda, así que lo voy a compensar ya a la salida moviéndolo ligeramente a la derecha. ¿Y qué tenemos entonces? Es un sonido en este caso que originalmente era monofónico y sin haber alterado la compatibilidad. Bueno, en este caso el panorama se quedó ahí porque va después del mono. sin haber alterado la compatibilidad con monofónico le estamos dando estéreo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando esta técnica maestra. Ok, entonces un filtro All Pass me puede ayudar para darle más profundidad a un sonido incluso aunque sea monofónico. Ok, ahí está. Pero esto es apenas la punta del iceberg. Vamos a ver otro método. Con el filtro All Pass entonces vimos que podemos invertir la fase en algunas frecuencias específicas pero eso fue la frecuencia. Otra manera en la cual podemos crear diferencias entre el middle y el side es a través del tiempo. Así que podemos meter por ejemplo un ligero retraso y eso nos va a ayudar también. Entonces vamos a poner por ejemplo un delay nada más que este sí lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque aquí sí podemos empezar a llegar a afectar también al mono. Ok, vamos a poner aquí un delay vamos a dejar únicamente el side obviamente este eco es demasiado nosotros no queremos eso. Vamos a ponerle un time muy pequeñito vamos a ponerle un time por ejemplo de .1 .02 algo así por el estilo y vamos a dejar únicamente el wet y únicamente un eco solamente una repetición ahí estamos escuchando únicamente ese eco ok, se me pasó la mano y aquí podemos seleccionar obviamente la cantidad de retraso entonces vamos a dejarlo pequeñito ok, tal vez se nota demasiado vamos a poner menos feedback ok, y ahora sí vamos a combinarlo junto con el mid y como pueden ver esto sería el sonido por completamente hacia la izquierda y ahora con el pequeño delay estamos generando un poquito también del lado derecho y se lo pongo y se lo pongo en mono no notamos nada extraño vamos a hacerlo cada vez más exagerado para ver como que cuáles podría llegar a ser el límite de este tipo de técnica voy a ponerle el feedback bajito y voy a ponerle un poquito más de time vamos a hacerlo exagerado por ejemplo aquí ok, ese es el eco eso es lo que estamos escuchando ese eco que estamos generando podemos darle también un poquito de offset o sea todavía más más retraso lo combinamos con el mono otra vez y se obtiene una especie como de reverberación que volvemos a lo mismo no está afectando en nada a la compatibilidad con mono pero estamos creando pequeñas diferencias por ejemplo otra vez si dejar únicamente todo el dry esto seguiría por completo del lado izquierdo pero combinado ok puse el retraso como que muy exagerado de acuerdo al tempo pero podemos hacer todavía más que eso y esto por ejemplo funciona con baterías sonidos de batería le pueden dar un poquito como de expansión estéreo a sus kits de batería sin tener que meter estéreo enhancers ni nada por el estilo que les causan problemas de fase así que jugando un poquito con tiempos cortos de delay tiempos cortos aquí de feedback pueden llegar a obtener estéreo que no les va a afectar a su compatibilidad con mono pero vamos a ver otra técnica en el filtro del pass vimos que podemos alterar la fase y con el delay también podemos alterar el tiempo pero que tal si hacemos ahora como una especie de combinación de ambas aquí es donde entra otra técnica muy buena y eso es con la reverberación aplicada únicamente a el side y además con un poquito de retraso entonces vamos a ver que es lo que pasa estoy poniendo aquí una reverberación y si yo lo pongo así parece que no está pasando nada no estamos aplicando nada a reverberación y eso es porque al menos esta reverberación y eso es algo que deben de tener en cuenta ya va a depender si lo aplican en el side o en el mid pero yo de preferencia les digo que lo hagan en el side para que no alteren el mono es que aquí activen para que la reverberación se aplique únicamente al side y ahora sí ya lo podemos escuchar que podemos escuchar la reverberación ahora vamos a dejar el dry por completamente hasta abajo estamos escuchando solamente la reverberación vamos a subir las reflexiones tempranas vamos a cambiar aquí el tamaño del cuarto no podemos cambiar un poquito el tamaño del brillo ahí está y le podemos poner también de hecho un ligero atraso aquí en el delay vamos a ponerle por ejemplo 20 milisegundos entre 20 y 40 milisegundos suele funcionar bien no tiene que ser algo muy grande y exagerado el oído es muy sensible y se puede dar cuenta de estos cambios chiquititos por ejemplo están 20 milisegundos ok eso es lo que le estamos aplicando al mid digo al side y cuando ya lo sumamos con el mid escuchen el tipo de reverberación que estamos obteniendo es una reverberación que suena muy realista que suena casi binaural suena o sea cierran los ojos lo escuchan y casi sienten ustedes que están en un salón virtual es una reverberación muy limpia muy realista y si yo lo convierto de nueva cuenta a monofónico si notamos un poquito de la influencia de la reverberación pero es otra vez muy compatible y noten además como este sonido originalmente yo lo tenía del lado izquierdo el aplicarle esta técnica de la reverberación queda centrado porque básicamente estamos obteniendo la señal mid es decir la señal monofónica y luego tenemos una reverberación que es 100% o casi 100% estéreo o sea están muy separadas la reverberación de la vocal por eso es que suena tan limpio y si quieren volver a obtener el mismo panorama que tenían originalmente pues bueno ya pondrían el panorama después de todo este proceso entonces lo pueden volver a colocar ahí en el campo estéreo por ejemplo ahí del lado izquierdo y fíjense lo limpio que queda no está afectando en nada a la compatibilidad gracias ¡Gracias!